hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os quiero hablar de la liquidez concentrada va a ser un vídeo sobre todo pensado para todos aquellos que os habéis quedado con posiciones atrapados en orca o en uniswap os voy a dar la idea de lo que yo estoy haciendo vale esto cada uno tiene que tomar sus propias decisiones pero me consta que hay muchísima gente que se ha quedado atrapada que no sabe exactamente lo que hacer algunos como yo me incluyo yo me he quedado atrapado en uniswap pero al final bitcoin tampoco ha bajado demasiado y después también de listo que también hay que decir no solamente las cosas buenas sino cuando uno se equivoca monte una posición cuando solana estaba sobre los 25 dólares evidentemente cayó bastante más y bueno pues ahora tengo que mantener esa posición sí que es cierto que tengo más liquidez que está en usb aunque tampoco le está yendo muy bien no voy a entrar demasiado en el tema de lo que ha pasado porque para ello tenéis un montón de canales donde se ha hablado largo entendido de todas formas tampoco vamos a aclarar nada tengo mi propia opinión os la he dado sobre todo a través de los audios en el chat de telegram que os dejo en la descripción por si os queréis suscribir pero al fin y al cabo lo que ha pasado es lo que ha pasado es inevitable ha afectado absolutamente a todos los protocolos a todos los proyectos y especialmente a solana en el caso de solana os quiero explicar una cosa que bueno ya en su día la expliqué pero sobre todo hacer hincapié en ello y es que los fees aquí y en uniswap y en la liquidez concentrada en general se generan sobre todo con el resultado de las transacciones que se están haciendo evidentemente con un mercado totalmente volátil como el que hemos estado viendo durante los últimos dos días o día y medio y veremos a ver cómo va durante el día de hoy en el momento de grabar este vídeo tiene que hablar la fed o alguna historia de ésta sobre la inflación y por tanto pues puede ser que haya mucha más volatilidad tanto hacia arriba como hacia abajo y cuando hay volatilidad lo que hace es que la gente pues al montar posiciones muy cortas o posiciones que a priori serían largas como no hay lateralidad pues tiene que estar montando y desmontando y eso genera que haya muchísimos más fees y de esos fees es de los que se genera justamente las recompensas por la liquidez concentrada yo ahora mismo como estáis viendo aquí tengo montada una posición de 15 a 30 que no es recomendación ni mucho menos de que montéis esta posición de hecho seguramente que si cae por debajo de 15 a tenor de las noticias desmontaré todo y la bajaré un poco si baja a 12 pues la montaré a 12 si baja a 10 a 10 me da exactamente igual vale no os tenéis que preocupar de eso aquí la idea es que nosotros montemos una posición suficientemente larga como para generar beneficios vale como para no tener que andar desmontando o para que pasen muchas horas sin que estemos generando beneficios de hecho esta posición ya montada unas horas y como estáis viendo ya ha generado unos 15 dólares yo a ver sinceramente solana pues ha habido el problema que ha habido del cual ya se ha hablado que si esta gente de ftx tenía muchos fondos en solana y los han estado vendiendo después ha habido por ahí un montón de historias que eran medias verdades o que eran directamente mentira como que se iban a desbloquear un montón de fondos que estaban en staking y después resulta que era la fundación solana la que tenía esos fondos y que viendo en cuenta la situación tal y como está no los va a desbloquear bueno un montón de historias y al final no sabes a quién creer lo que yo tengo claro es que solana no es ninguna chicharra es decir no es ningún proyecto basura tiene una inversión detrás importante es una blog sin que tiene una tecnología diferenciada con respecto a la secirium virtual machine que funciona rápida que sí que ha sufrido hackeos que sí que ha entrado mucho nfc por ahí pero para mí no es ninguna chicharra sino que es una blogging seria y lo mismo opino por ejemplo de poligon matic que aunque no ha caído tanto pues en determinado momento y por alguna noticia o por lo que sea por daños colaterales también pudiese llegar a caer la verdad es que no lo sé el caso es que yo aquí con una posición muy amplia estamos hablando de una posición que en condiciones normales me estaría generando un apr del 40% 50% 60 máximo no me generaría más ahora mismo me está generando un apr de más del 999 por ciento no lo puedo saber exactamente pero a lo mejor es un mil por cien 1500 no lo sé vale me da exactamente igual el tema es que yo ahora mismo lo que no puedo hacer es decir bueno cometió este error me voy a olvidar no voy a hacer nada no tienes que enfrentarte a la realidad si tenías aquí 600 dólares como tenía yo o si tenías aquí por ejemplo mil dólares cinco mil cada uno lo que tenga tienes que coger ver esos números montar una posición larga y dejarlo estar después ya si quieres te olvidas vale después ya si quieres te olvidas pero no puedes simplemente coger dejarlo ahí y esperar que suba básicamente porque no tiene ningún tipo de sentido eso sí has de tener en cuenta una cosa vas a tener que hacer una conversión de solana porque lo vas a tener ahora mismo todo en solana a quito moneda estable pero si tu expectativa es que esa quito moneda puede ser que haya tocado uno de los mínimos históricos y que de ahí para arriba pues tenga una subida bastante fuerte lo que no puedes hacer es intentar irte a un rango muy muy corto y que se convierta todo a moneda estable simplemente por haber puesto ese rango tan corto y tampoco te tiene que asustar el hecho de que vayas a tener que convertir parte de esa solana a moneda estable porque en caso de que suba en este caso estaríamos en unos 15 dólares aproximadamente si sube a 30 voy a doblar eso aparte de todos los fees que me voy a llevar la verdad es que voy a ganar mucho más de lo que he invertido pero estamos hablando de hipótesis hay que ver cómo responde el mercado hay que ver porque le da a la siguiente vez al de vainas cuando estemos en la timba en cuestión y bueno pues dependemos de ya sabemos de un mercado que es totalmente salvaje y totalmente manipulado aparte de orca yo tenía pensado haceros un vídeo porque hay otro protocolo que es radio aunque es el protocolo más grande que hay en solana y también ha incorporado la liquidez concentrada lo que pasa que estaba dando bastantes fallos pero si queréis en lugar de montar la pool en orca la podéis montar en solana contra usb como estáis viendo aquí están pagando un apr del 426 por ciento esto sería sin acortar el rango de liquidez se acotamos el rango de liquidez seguramente nos van a pagar muchísimo más pero esta pool estaría incentivada con el token ray que es el toque nativo de esta blogs y por tanto y presumiblemente nos estarían pagando más aquí en radio con orca yo todavía no lo he probado porque ya os digo me estaba dando bastantes problemas pero vosotros a lo mejor en el momento de grabar el vídeo pues a lo mejor está funcionando bastante mejor bien en uniswap sí que no desmonte la posición aquí tenía una posición montada y como era bitcoin contra usbc la dejé estar qué pasó bueno pues que se me salió de posición y lo que hice fue aumentar bastante el rango he puesto un rango bastante amplio en el cual el mínimo estaría en los 14.000 y el máximo estaría en los 23.000 yo en su día cuando monté esta posición la verdad es que el precio que lo cogí por los 21.000 entonces me conformo con que suba un poquito más ahora mismo de hecho lo tenemos en 16.500 y si cayese un poco más de estos 14.000 lo que haría sería volver a montar más abajo y de todas formas estaría obteniendo una rentabilidad superior a la que estaría obteniendo en un token lp normal es decir una farm normal y para que veáis el resultado estamos hablando de una pool que estamos emparejando bitcoin contra moneda estable por tanto es una pool de la leche la verdad es que tampoco he perdido demasiado aquí no sé si tenía unos 500 o 500 y pico la verdad que no he perdido demasiado y como estáis viendo el FIA PR que es el que nos tiene que importar a nosotros porque este de aquí es el resultado de un montón de historias y no es comparable en cuanto a las farms que nosotros montamos habitualmente sería de más del 300% es decir es una PR impresionante para estar emparejando bitcoin con usb conclusión porque el vídeo igual se queda un poquito largo pero la conclusión es muy simple no os tenéis que asustar vale si habéis salido de los rangos de liquidez si tenéis un rango de liquidez montado no podéis coger tirar la llave y cerrar la cerradura y ya está y olvidaros no tenéis que enfrentaros a los datos tenéis que montar un rango de liquidez amplio que os permita volver a donde habíais estado en 15 días en un mes en tres meses o un año me da exactamente igual y después ya si queréis con las ganancias pues va a ir reinvirtiendo o vais haciendo lo que os dé la gana pero es necesario que utilicéis esta estrategia o por lo menos yo he hablado con Dani que entre los dos pues hemos estado debatiendo y creemos que es lo más inteligente en este momento vale puede parecer un poco estoy mal vendiendo mis bitcoin mis solana mismatic lo que sea cada una la posición de liquidez concentrada que tuviese montada pero después de analizar lo que vemos que es la mejor solución y en cuanto a los fees la verdad es que no me sale a veces pero me ha generado bastante más que este dólar y pico que está saliendo que me haya generado unos 4 dólares pero ahora estoy actualizando la página y no aparece pero bueno como estáis viendo aquí son algo más de 2 dólares en cuanto a usc ahora ya sale 4 con 37 dólares como estáis viendo así que pues es unos fees bastante buenos y si el mercado tiene una recuperación no solamente vas a recuperar tu liquidez sino que vas a generar más fees que sigue cayendo bueno pues si sigue cayendo si tú tienes un rango amplio vas a tener una perra también muy alto y pues los que confiamos en cripto monedas blue chip o en cripto monedas que es la cripto moneda principal en este caso es bitcoin no creemos que esto se va a quedar aquí sino que esto pues en algún momento va a volver a subir y por tanto ahora ahora en este momento es el momento de tomar decisiones frías de estudiar las cosas de evaluar estrategias y ver qué estrategia es la mejor sinceramente yo creo que es una estrategia muy buena en este momento y bueno hasta aquí este vídeo que espero que os ha servido de ayuda que espero que también os ayude pues un poquito a sentiros más empáticos de que no solamente os ha pasado a vosotros sino que muchísima otra gente yo incluido hemos perdido mucho dinero dani también por otras circunstancias también me ha comentado que ha perdido algo de capital y en esto en este barco estamos todos juntos ya sabéis tenéis el chat de telegram para resolver vuestras inquietudes también tenéis el curso por si os queréis apuntar vale es tan sencillo como venir aquí a john fight escrito todavía lo estoy desarrollando pero bueno ya tiene algunas partes que están interesantes y simplemente os venís aquí a donde dice comprar y aquí podéis adquirirlo por un mes de forma semestral lo podéis adquirir también de forma anual o si no tenemos ahora mismo una especie de promoción en la cual no accedéis al curso pero sí que podéis ver los foros sí que podéis uniros después los cerraremos y solamente dejaremos el foro de general pero sí que vais a poder comentar ahí de forma totalmente gratuita simplemente os tenéis que unir aquí y en este caso como estáis viendo no hay que pagar si lo tenéis claro y os queréis suscribir al curso pues dos de las opciones más recomendables serían o bien el semestral o bien el anual pero también tenéis el mensual que puede estar bastante bien si simplemente lo queréis probar y para ello pulsáis aquí sobre unirme entonces aquí los datos después introducís el método de pago podéis pagarlo bien con tarjeta o si no también podéis utilizar paypal y si queréis pagar de forma descentralizada podéis enviar una petición aquí a este formulario o si no podéis contactar directamente con carlos a través del telegram y de esta forma pues podemos hacer una serie de ventajas el curso está totalmente legalizado por tanto pues tenemos que cobrar iva en caso de que estéis en españa o si estáis en otro país pues automáticamente ya el sistema es capaz de evaluarlo en cuanto al curso en sí en qué consiste bueno pues por ahora es un curso bastante básico os lo explico aquí todas las clases que están disponibles vais a poder hacer las preguntas que queráis a través del foro nosotros os vamos a contestar también podéis hacer preguntas directas también va a estar el tema de liquidez concentrada por parte de dani tema de erdos que ahora mismo está público tenemos un sistema de foros que está totalmente integrado con la plataforma y yo sinceramente pues creo que el curso está muy bien evidentemente por ahora está un poquito verde pero mi intención es que sea un curso de referencia un curso serio en el cual expliquemos desde lo más básico es decir cómo empezar en defy utilizar meta más mover nuestra escrito monedas etcétera etcétera hasta cómo utilizar la liquidez concentrada en vídeos largos y seguramente sean vídeos de 40 50 minutos porque quiero explicarlo todo bien y ahí no puedo utilizar el mismo formato que utilizo por ejemplo para los vídeos de youtube son vídeos mucho más sosegados donde no quiero que quede ningún tipo de duda otros vídeos serán simplemente aquí 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 porque a lo mejor veo que hay muchas dudas en ese paso en cuestión y a través del feedback pues lo vamos a ir resolviendo ese tipo de historias vale el curso se ve de esta manera es decir si nos venimos aquí a lo que es el temario yo puedo acceder tenéis aquí para buscar las clases el acceso a los foros foro de dudas por lo de erdos podéis hacer una consulta privada si queréis que sea privada después las opiniones son opiniones reales por ahora todavía no hay ya que tampoco he hablado hasta ahora del curso en ningún vídeo y haré seguramente un vídeo dedicado más a fondo pero podéis escribir aquí las opiniones simplemente las escribís ahí con los fallos con lo que os parezca que está bien con lo que parezca que se podría añadir lo que sea es decir sois libres tanto de leer las opiniones como de escribirlas vale después las clases son básicamente como esto que estáis viendo aquí vale tenemos aquí un índice en este caso es una clase muy muy básica que significa defy ventajas aquí hay algunos esquemas el lending staking después tenéis aquí la siguiente clase también se puede volver a la anterior y yo creo que más o menos está bastante bien después esto hemos hecho que se adapte perfectamente al móvil que la página aparte funcione muy rápida de hecho toda la programación la he hecho yo y la he testeado en principio no hemos encontrado ningún tipo de fallo pero bueno si veis algún tipo de fallo no lo comentáis y lo iremos resolviendo y poco más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribirse al canal compartirlo activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos